Hoy por fin toca entrenar, sentir el aire y disfrutar. Sal sin prisa por llegar, tu prudencia es para mi seguridad. Al adelantar, mirar más allá, respétame, guarda la distancia por favor, respétame, tan solo un metro y medio entre los dos. Cerca está la meta ya, que en la cuneta no sea el fin. Tres minutos hay detrás, piensa que mi vida vale mucho más. Espérame, guarda la distancia por favor, respétame, tan solo un metro y medio entre los dos. Espérame, guarda la distancia por favor, respétame, tan solo un metro y medio entre los dos. Espérame, guarda la distancia por favor, respétame. Tan solo un metro y medio entre los dos. Espérame, guarda la distancia por favor, respétame, tan solo un metro y medio entre los dos. Espérame, guarda la distancia por favor.